¡Suscríbete al canal! 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 Me la paso, meta en el pantano, ella quiere que le meta pues yo meto mano. Siempre lo bacano, de la verde, siempre en el banano. Me la paso, meta en el pantano, ella quiere que le meta pues yo meto mano. Andamos en la calle haciendo plata, ustedes son perros, no tienen gata. Andan de la perra, yo de la mata. Nosotros contamos el queso a los ratatatatata, andamos haciendo plata. Ustedes son perros, no tienen gata. Andan de la perra, yo de la mata. Nosotros contamos el queso a los ratatatatatata. Ya, ya, eso es que está. Dígalo. Eso. Nosotros somos fichas y ustedes son guones. Y ustedes son guones. ¡Hola, terminó! Me gusta la hueata, remotivado, güey. ¡Ya! ¡Ya! ¡Terminó, hermano! ¡Oh, el tema pegajoso, güey! Hacele video, hermano, motívate. Dale tu corte. ¡Oh, estaba acá en el tema, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Terminó el video, hermano! ¡Terminó! ¡Y se marchó! ¡Otra la hueata que he prendido, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, mi gente! Esto fue todo por hoy. Esto es Haciendo Plata, hermano. Esquiel. Así que les voy a dejar el videito aquí abajo en la descripción para que vayan y apoyen al brother ahí y le den su color. ¡Pa, pa, pa! ¡Vayan! Le dejan la gaga en su canal de YouTube. ¡Y eso, güey! El único consejo para el brother... Estaba acá en el tema. El único consejo para el brother es que se motive y empiece a hacer videos. Yo sé que de repente los videos son menos caros. Pero... Ah, espérenme. Estoy en miniatura. No me gustan estas miniaturas. ¡Ahí sí! ¡Ya! Yo sé que los videitos cuestan de repente, hermano. Pero... Puta, por último con un teléfono, hermano. Juan, si yo conozco locos que hacen videos con teléfonos y le dan todo el corte, hermano. Las producciones son vagán y toda la weá. Hasta en el teléfono podéis editar el video, hermano. Si la weá es que te conozca la gente. Que sepa quién soy. Y eso. Así que... Por poca plata se puede hacer un video. ¡Ya! ¡Eso! Vayan ahí, vayan. Le dejan la cagá en YouTube al brother ahí. Le comentan el videíto, le dejan su like, lo que quieran. ¡Ya! Eso fue todo por el día de hoy, mi gente. Suscríbanse al canal ahí, César Music. ¡Pa, pa, pa! ¡Van! ¡Se suscriben al canal! ¡Activan la campanita! Y no se pierden de ninguna videoreacción, mi gente. Toda la semana estamos subiendo videos. Cada dos, tres días estamos subiendo videos. Así que para que se motiven, pum. Me dejan su like. ¡Pa, pa, pa, pa! En cada videíto me dejan su like. ¡Pa, pa, pa! ¡Ya! ¡Eso, pum! Y en Instagram igual, hermano. Si me quieren seguir, vayan, me siguen en Instagram. Como César Music. César Music todo junto, hermano. Con X al final. Y me siguen. Y me hablan. Y ahí yo les comento cualquier cosa. Cuando tenga el tiempo. Porque yo soy mío, weón. Siempre lo repito en los videos. Yo soy tan weón que... No sé. Nunca contesto al tiro, weón. Ando tan ocupado de repente que no contesto al tiro. Pero no importa, hermano. Yo siempre les contesto. Aunque me demore un poquito, les contesto igual. Y si me quieren mandar un video, me hablan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si me quieren mandar un video, me hablan. Y eso. ¡Ya! Será hasta la próxima. Te lo dijo César Music en la casa, perro, una vez más. ¡Chao! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Nos vemos en la próxima!